Pasando el lugar donde se ubican los manifestantes, hay una línea policial que indica algo así como un límite, Lorena, pareciera que dicen de acá no van a pasar, no es que van a poder caminar por la autopista. Claro, que es un poco el camino obligado. En las dos direcciones, la misma estrategia policial. Sí, bueno, pero están cortando todos los accesos. Bueno, sí, claro, están cortando, obviamente. Ya está, ya tomaron la autopista, ahora no es tan fácil que se retiren. Están bajando contramano también. Ahora será una cuestión de negociar, algo que va a demorar mucho tiempo porque hay mucha gente arriba de la autopista. Son cientos de personas, el corte en un primer momento lo habían hecho apenas unas 40, 50 personas, pero se fueron sumando con banderas, vos lo estabas diciendo recién, trabajo y dignidad, Aníbal Verón. Estoy leyendo las banderas, Macri, la pobreza cero, aumento general del salario, otra que dice paro nacional. Son los sectores más radicalizados, Lorena. Los más radicalizados, los que no aceptan los diálogos. Claro, porque están pidiendo, muchos sectores están haciendo una marcha, una marcha, pero hay sectores, dentro de los sectores que están marchando, hay algunos más radicalizados que son los movimientos de izquierda y también los que están cercanos a Hugo Moyano, que los que quieren es avanzar con un corte, con un paro. Bueno, vean ustedes que ahí pusieron como unos recipientes con naranjas para frenar el tránsito. Y si escuchamos el sonido ambiente ya hay automovilistas que empiezan con los bocinazos. Hablamos recién con la policía de la ciudad, por ahora no hacen declaraciones, seguramente estarán viendo a ver qué medida tomar, porque esto así es complicado. Hay que ser cuidadosos también a la hora de contarles nosotros qué está pasando. Esto fue... irrumpieron los manifestantes. Vean, ahí está lo que decía Gran Ventura, a derecha de pantalla ven ustedes una filita con unas luces intermitentes, esos son los policías, pero son 10 policías. Sí, poquitos, porque están marcando un límite. Bueno, pero no hacen nada, 10 policías. No están intentando reencauzar la manifestación, están marcando un límite más allá del cual los manifestantes no pueden ir, Lorena. Sí. Que no puedan avanzar, pero tampoco están avanzando, ¿eh? No, no intentan. Tampoco lo intentan. Vean ustedes, algunos motociclistas hacen esto, se bajan, como cuando hay cortes, se bajan de la moto, les preguntan si pueden pasar caminando, los dejan pasar caminando. Eso son los motociclistas. Los autos no pueden hacer nada. Están ahí, no hay una situación de violencia, nadie ataca a nadie, la violencia es el corte, el corte así, dejar, digamos, violencia para justamente la gente que quiere seguir transitando, pero no, no hay una cuestión física de peligro. No, no, no hay agresiones. Exacto. Es un corte que se está realizando con total tranquilidad, gente que está parada, ni siquiera se desplaza, con sus banderas manifestándose, Lorena, evidentemente generando mucha incomodidad al tránsito, una larga fila, vemos largas filas de autos en las dos direcciones, de la autopista 25 de Mayo rumbo al sur. Mira, acá estamos viendo, nosotros desde el mirador de TN tenemos una vista privilegiada porque podemos ver hacia el río y la cola de auto llega hasta el río, me parece hasta el bajo, evidentemente, esto va a generar una demora, yo te diría, de horas hasta que todo se pueda normalizar. Lorena, acá lo vemos, una larguísima cola, estamos hablando de cientos y cientos de metros de autos que mejor que apaguen el motor, apaguen las luces y se queden ahí con toda la paciencia del mundo. Dejan pasar a la ambulancia, después estamos viendo por debajo de la autopista que hay otros manifestantes que ya se están retirando. Ahora sí está llegando la policía. Está llegando la policía, vamos. Ah, vean ustedes, ahí sí, camión hidrante, atención. Ahí está llegando la policía. Esto pasa ahora, camión hidrante con efectivos de la policía. Ahora, entrando por la subida a la autopista 25 de mayo, la subida que la podés tomar desde la 9 de julio, con varios camiones hidrantes. Esto está pasando ahora. Y atrás, seguida de unos colectivos. Nosotros vamos a intentar hablar con el secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Está viniendo personal policial a pie y también motorizado. Sí, los manifestantes que acaban de liberar la subida y se están corriendo y están permitiendo en un sector que estén pasando los autos. Ahí lo vemos, ante la llegada de la policía, estamos hablando de una gran cantidad de efectivos policiales a pie. Bueno. Estaremos hablando de unos 50 efectivos aproximadamente a pie con tanques hidrantes y varios colectivos también policiales que traen efectivos. 50 efectivos. Conosco de laoute 2 A partir Obrador de la potencial A partir